Amigas, amigos, pues, Eduardo Ramírez, el senador, líder de la bancada de Morena, sí, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, considera que no se debe molestar a los ministros, miren nada más, mientras el presidente de la República señala que lo quieren silenciar, que lo quieren callar en las propias conferencias de prensa matutinas, pues, se entiende entonces por qué no ha procedido la demanda de juicio político que, pues, varios legisladores interpusieron en la misma Cámara de Diputados, Alejandro Robles, el diputado que pidió juicio político contra los ministros, pues, ya entonces queda claro por qué no procede, o por qué no actúan, una actitud sumisa, pues, creo que impropia de un dirigente de la Cuarta Transformación. Este es de la... este senador, Eduardo Ramírez, es del ala monrealista. Monreal, por lo general, tiene muy buena relación con los ministros, con las ministras, y creo que por ahí viene el asunto. Incluso, ni siquiera se pudo pronunciar, o no se quiso pronunciar, por la licencia que debe pedir Xochitl Galvez como senadora de la República, porque está en campaña, hace campaña, y se limitó a hablar de la coalición de Juntos Haremos Historia, donde, pues, sí renunció el ex canciller Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández a la CGOV, Claudia Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Monreal pidió licencia al Senado de la República, también lo hizo en la Cámara de Diputados el propio Noroña, y el otro senador, Manuel Velasco del Verde, también pidió licencia. Es decir, un liderazgo tan laxo, tan flojo, bueno, por eso luego les llaman tibios. Y en estos momentos que se habla del Plan C, para llegar a tener mayoría en ambas cámaras, es un despropósito el de Eduardo Ramírez, que sale a decir, pues es que tenemos que calmarnos, serenarnos, hay que entender que es otro poder. Sí, pero es un poder que se ha impuesto por sobre el propio legislativo, y eso no ha sido, no ha pasado por alto en diferentes momentos. Desde la misma mañanera, el presidente de la República, pues parece que está muy solo en todo lo que está en la agenda, incluso en la agenda legislativa, en la Comisión Permanente, pues a Eduardo Ramírez parece que eso no le interesa. Hoy mismo el presidente de la República habló de cómo el INE y el Tribunal Electoral lo quieren callar, lo quieren silenciar. Son los grandes censores, dijo el presidente de la República en su conferencia de prensa matutina. El INE y el Tribunal Electoral están convertidos en los grandes censores y quisieran silenciarme, dijo en la conferencia de prensa del día de hoy el líder de la Cuarta Transformación, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que ya no puede hablar de muchas cosas, porque lo ha prohibido estas instancias. En la nueva sección, no lo digo yo, que busca evadir las medidas ordenadas por el INE para que evite hablar sobre el proceso electoral 2024, el mandatario federal aseguró que ya no puede hablar de muchas cosas. Ya ven que hay la sección de no lo digo yo, porque ya tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento, ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre. No me vaya yo a camucar y están así. El INE y el Tribunal Electoral ya quisieran silenciarme por completo. Y esto, obviamente, incluye a la misma Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el presidente alista una serie de reformas de fondo para 2024. En ese contexto, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, bueno, al menos en la Comisión Permanente, hay temas bastante interesantes. Y sin embargo, el dirigente, el líder de la bancada de Morena, en la Cámara de Senadores, por cierto, le reitero, impuesto por Ricardo Monreal, pues dice que eso no se debe hacer, porque contra el supremo poder conservador, que es la Suprema Corte en estos momentos, pues no, porque es otro poder, y deben estar calmaditos. ¿Qué se trata con Eduardo Ramírez, el líder de la bancada de Morena en el Senado? Se supone que debiera ser alguien, pues, más propio, más fuerte, menos tibio, menos laxo, a la hora de emitir comentarios, porque estos están ahí. Sí, igual y nadie le ha dado la importancia, pero ¿cómo, cómo que no se puede hacer nada contra otro poder? Así lo dijo Eduardo Ramírez. Cheque usted. Yo creo que debemos serenarnos. La Corte es un poder que está resolviendo los asuntos sobre la Constitución, sobre la Constitución, sobre temas de legalidad, y debemos convocar a la mesura. No debemos caer en una confrontación. Si bien es cierto, hay resolutivos que no nos han gustado, que privilegian más el sentido de la legalidad que el sentido social o de la justicia, pero eso creo que no son buenos momentos para el país. Bueno, ahí tiene lo que dijo Eduardo Ramírez, pues que no, no son buenos momentos para el país, que debe haber serenidad, serenidad y paciencia, que es otro poder que está interpretando, pues esas interpretaciones han llevado a grandes problemas. Le preguntaron sobre Xochitl Galvez, las licencias que deben pedir ella y Santiago Krill, y también fue tibio a la hora de hablar, porque dice, no, bueno, pues nada más se limitó a hablar de Morena. No dijo nada, nada de la oposición. ¿Será que es del otro bando? Los Xochitl Galvez tendrían ya que pedir licencia porque, bueno, en el caso de ella está dedicada de lleno a su campaña y su tarea legislativa, pues como que quedó hecha por, quedó de lado. Entonces, este, no sería justo que se le siguiera pagando una dieta con un trabajo que no hace. Bueno, yo creo que ahí en los temas del bloque opositor, los partidos opositores tendrán que establecer sus reglas. Nosotros en Morena se establecieron reglas muy claras, que es la licencia o la renuncia a los cargos. Tan es así que la doctora Claudia Sheinbaum, Adán Augusto en Secretaría de Gobernación, el ex canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal y el diputado Noroña cumplieron cabalmente con esta responsabilidad de retirarse de sus responsabilidades políticas o legislativas para ir a buscar la figura que se le conoce como el defensor de la 4T en nuestro país. Esos son los métodos que nosotros utilizamos, que los validamos como mayoría legislativa y que estamos de acuerdo. Sin embargo, los de enfrente tendrán sus propias reglas. Pero por ética no tendrían que hacerlo, aunque el INE no se lo solicite, por ética no deberían hacerlo, pues están en pleno proceso electoral, ya no están dedicados al trabajo legislativo. Yo creo que debería haber una responsabilidad. Hoy estamos en un receso y en este receso pues si no es miembro de una permanente, cada quien tiene la posibilidad de hacer en su tiempo político, legislativo, lo que a su interés convenga. Yo considero que quienes aspiren a un cargo a la presidencia de la República deben hacerlo desde la esfera de la sociedad civil. Bueno, ahí tienen las declaraciones de Eduardo Ramírez, ahí lo ven usted en pantalla, es el líder de la bancada morenista en el Senado de la República. Bueno, pues como luego dicen con esos amigos ¿para qué quieres enemigos? Eduardo Ramírez como líder de la bancada, creo que lo primero que debiera exigir es la licencia a los cargos, tanto de Xochitl Galvez como del propio Santiago Krill Miranda que es el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, ninguno de los dos, es cierto, los legisladores pueden hacer en su tiempo libre lo que les plazca, sí, pero están en campañas o está sustraído Eduardo Ramírez, el líder de la bancada de Morena a lo que pasa en el país, lo digo por sus comentarios, uno primero, no, no es otro poder, si bien no nos ha favorecido, pero no hay que actuar en contra de ellos, por supuesto, la temática fue en el momento establecida por la petición de juicio político que presentaron un grupo de diputadas y diputados que encabezó Alejandro Robles y dice, no, pues es que es otro poder, debemos respetarlo, debemos no hacer nada, tranquilos, esperar, ¿qué no se ha esperado suficiente? Digo, porque parece que tiene miedo molestar a la ministra Norma Piña, luego en el caso del frente este del PRIAN, pues no, es que ellos pueden hacer lo que les dé su gana en su tiempo libre, sí, pero están cobrando dietas y están considerados como servidores públicos, o no son servidores públicos, una vez electos por el pueblo, diputados y senadores se convierten en servidores de la nación o no, digo porque la ley es clara en ese sentido, que el INE no se los haya pedido, pues el INE no se los va a pedir, tenemos un otro problema llamado INE y Eduardo Ramírez dice, tranquilos, no, no, todo está bien, ellos hagan lo que ellos quieran, nosotros, los de nosotros ya pidieron licencia y los otros ¿cuándo? ¿Por qué? ¿a qué le tiene temor o cuál es la función política del líder de la bancada de Morena? Porque si le preguntamos a cualquier otro senador de la república, cuanto menos de los más combativos, de los más visibles en medios de comunicación, puedo mencionarle a César Cravioto, a otros como Antares Vázquez, senadores de la república y no están de acuerdo en que esto se mantenga en un estatus quo de irregularidad o de lealtad política, porque eso es una realidad, si estás buscando ser candidato a la pro-candidata a la presidencia de la república y por ética hasta por sentido común, pues ya no puedes estar cobrando tu dieta en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, pero en tanto no haya esa presión y no exista esa presión por parte de los mismos órganos en este caso legislativos, pues ellos encantados, así le damos, no pasa nada, todo está bien y no está bien, porque siguen cobrando su dieta como diputado en el caso de Santiago Krill y como senadora Xochitl Gálvez y ya el colmo es calmados con los ministros, es que tenemos que serenarnos, ¿cómo que serenarse? Entonces es un juego esto del juicio político solicitado ante la propia Cámara de Diputados por varios de sus integrantes de Morena, ¿le tienen algún o tienen alguna colita que les pisen por el lado de los legisladores? No, den ideas equivocadas y lo digo por el propio Eduardo Ramírez, no era el gallo para quedarse en la mesa directiva en la Junta de Coordinación Política el líder de la mayoría en el Senado de la República para que salga con estas cosas de que no, no molestemos a la ministra Piña, es un poder que son los contrapesos, todo esto lo sabemos perfectamente, son los contrapesos, el problema de los contrapesos es que están invadiendo o han invadido de manera flagrante la esfera del poder legislativo y todo tranquilo, todo bien, es que nosotros hemos cumplido porque tocaron el tema del INAI, ya sabemos que el INAI le daba contratos a las empresas de Xochitl Galvez, sabemos que hay un conflicto de interés, sabemos que hay bastantes cosas ahí dentro que no son correctas a la luz de lo que lo quiera ver, la legalidad, la ética, la moral, todas piensan que la moral es un árbol que da moraz y luego el líder de la bancada en el Senado, pues no es que es un poder, debemos serenarnos, calmarnos, en serio, entonces el asunto de las reformas de fondo no pasa por la mente de Eduardo Ramírez, el líder del Senado de la República, el líder de la bancada de Morena, habría que consultar a otros liderazgos de Morena para ver que hay una inconformidad manifiesta por parte de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y parece que llega tarde a estas situaciones que son bastante irregulares y que para el dirigente de Morena, porque es dirigente, es el líder de la bancada de Morena, de la mayoría en la Cámara de Senadores, pues no, ellos pueden hacer lo que se les pegue su gana en su tiempo libre. Me parece no solo un despropósito, me parece una decisión bastante floja sin la menor intención de ejercer un liderazgo que le han otorgado. Así que con esos líderes está difícil que haya algo que se mueva algo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, pues allá sí hay buenos liderazgos, lo digo más por Alejandro Armenta que por Ignacio Mier Velasco, que también no ha estado muy atento a lo que pasa acá, eso sucede cuando andan buscando cargos electorales y no se preocupan por el trabajo legislativo, que es primero lo que, el encargo que tienen, ya andan buscando otro cargo y sucede dentro y esto tenemos que decirlo porque entonces dejan todo tirado y entiendo que están en descanso, en receso, sí lo entiendo, que pueden hacer lo que les dé su gana, también pueden hacerlo y las agendas legislativas, la agenda política de la cuarta transformación que se la aviente solo al presidente, que se la aviente solo porque eso es lo que ha hecho el presidente, se atora con la Suprema Corte, con los ministros, con el Tribunal Electoral, con el INE y los líderes como Eduardo Ramírez pues tranquilitos, no, no debemos hacer nada, no hay que molestar a los ministros, son un poder desde luego pero un poder muy muy disminuido en cuanto a credibilidad y lo sabe pero no se quiere meter en Honduras, será porque es novato, será porque es nuevo o será porque tiene otros intereses, tome usted la decisión, decida yo, le comento que esto es bastante lamentable por parte de el líder de la bancada de Morena en el Senado, con esos líderes ¿para qué queremos enemigos? yo regreso con más más información Gracias. Gracias.